Música Nadie podía romper la red Ni con alas de fuego Tan trabadas estaban las fibras y tejidas las llamas Como a medida del cerebro humano William Blake Nadie 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 podía romper Nadie Nadie podía romper la red Ni con alas de fuego Nadie 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 podía romper la red Ni con alas de fuego Tan trabadas estaban las fibras Y tejidas las mallas Como a medida del cerebro humano Nadie podía romper la red Nadie Nadie podía romper la red Ni con alas de fuego Ni con alas de fuego Tan trabadas estaban las fibras y tejidas las mallas Como a medida del cerebro humano Nadie podía romper la red Nadie podía romper la red Ni con alas de fuego Tan trabadas estaban las fibras y tejidas las mallas Tan trabadas estaban las fibras y tejidas las mallas Como a medida del cerebro humano Nadie podía romper la red La página Ha fallado Error 500 Está corrupta Disculpe la molestia El malestar El no dormir Y el abrir Y el abrir Sin pasos Sin pasos Sin pasos Desde un fondo Una desconsensación Un sensamiento Una desconsensión Estamos preparando el sitio Disculpen las molestias El sitio El asesio Amos Lo están preparando El cepo De la información Ahora sí Puedes sentirlo Ahora que no está Huellas de mordedura De erosión En las palabras En la piel En los conceptos En la misma Materia De lo perceptible Una prisión Que aparece Solo al desaparecer Una prisión Que aparece Solo al desaparecer Una prisión Que aparece Solo al desaparecer Una prisión Que aparece Solo al desaparecer